Otra cosa importante son los puertos USB. Por lo menos tiene que tener un puerto USB rápido, realmente rápido como para conectar cámaras web o hacer extensiones de cables tipo USB, macho hembra y demás, se llaman así en informática y en electrónica, y que el puerto rinda. No tenga problema. Si vos querés conectar un hub USB, que es un aparato que te da más puertos USB que los que ya trae el ordenador, tenés que conectarlos a un puerto USB 3 o superior. Así que, puerto USB, cuanto más mejor, te recomiendo mínimo 3, pero mínimo mínimo 3 puertos USB o más, lo ideal serían 4, 5, 6 los que sean, pero no menos de 3, y además que sea por lo menos uno de alta transferencia o en este caso sería USB 3 o superior. ¿Cómo te das cuenta de esto? Porque los puertos USB 3 son azules generalmente, son de color azul. Vos los mirás adentro del puerto USB y vas a ver que tiene una partecita que es azul. Si es azul, es USB 3. Si es blanco, negro o de otro tipo, no es USB 3. Es USB 2 o USB 1. Así que, por lo menos, un puerto USB 3 y por lo menos una gran cantidad de puertos USB en general. No?